Me invitaron a ver uno de los mejores atardeceres del mundo, donde pudiera ver la puesta del sol rodeado de chigüiros mientras se lanzan a un hermoso estero con garceros engalanados de blanco, pues allí se posan las garzas en temporada para anidar, donde se puedan ver a lo lejos los venados, la fauna de los llanos orientales colombianos. Ese lugar es la Reserva Natural Bonaire, ubicada en Maní, municipio en Casanare, conocido también por ser la cuna de la bandola llanera y por ello tienen el monumento más grande del mundo, en honor a este instrumento de cuerda, el cual enseñan a interpretar desde niños. Aman tanto su folclor y lo influyen a sus turistas que tienen el Museo Hato del Hombre Llanero. Y cómo no probar la deliciosa mamona, ese plato de carne de ternera y que pudimos degustar por las manos de uno de los maniseños más reconocidos por su cocina tradicional. Esta tierra ganadera del cual preparan deliciosos quesos, quesillos, yogures y otros derivados lácteos, donde aman tanto la naturaleza que también guardan con celo la Reserva Natural Tierra de Paz, conservan los ríos Cusiana y Unete. Una tierra que también le apuesta al turismo, tanto de naturaleza como el cultural, gastronómico, de aventura. Esto es Maní, la cuna del Lavandola Criolla. Al ser la tierra de Lavandola, por supuesto, hacen honor a este instrumento. Y no solamente con el Festival Pedro Flores, pues en el Parque de Lavandola está el monumento elaborado en aluminio compuesto. Tiene 10 metros de altura, pesa 4 toneladas y fue elaborada por los fabricantes de las famosas guitarras del Hard Rock Café. Allí también está la marca Ciudad, que identifica el clima, los paisajes, la riqueza hídrica, la variedad de fauna, la agroindustria y la música. Dentro de sus monumentos está el dedicado a Guadalupe Salcedo, un campesino que se enfrentó contra el ejército conservador tras el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Dejó las armas en 1953 y fue asesinado cuatro años más tarde. La estatua del pensamiento, un caballo de ajedrez en mampostería estructural que representa la creatividad e inteligencia asociada a la cultura. El Monumento al Avión, un Silver Star T-33 de la Fuerza Aérea Colombiana que recuerda el antiguo aeropuerto de Maní. Las esculturas Alcanoero, personajes que ofrecían sus servicios para transportar a los ciudadanos de una orilla a la otra de los ríos, entre ellos el Kusiana y el Unete, a la Mujer Llanera, la Tortuga Morrocoy, el Moan, el Armadillo, el Chigüiro, a la Garza Corocora y a la Iguana. En la tierra de la bandola a los niños les enseñan a interpretar este instrumento musical de cuerda, muy importante del folclor llanero del Joropo. Este es el tercer grupo que ha sacado y más o menos ha sacado más de 300 alumnos. Y yo tengo un método diferente para enseñar la bandola, yo enseño siempre conmemoración. Por lo menos acá estamos, esta cuerdita es 10, 20, 30, 40. Cada espacio nombro por lo menos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 40, 41, 42, 42, 42, 45. ¿Qué es lo que hacen los niños? Ellos se aprenden el diapasón. Acá este pueblo es mucho, como le digo, la cultura que hay y les gusta a los niños. Yo invito a los niños de todos los pueblos, los municipios, departamentos que se unan a la Casa de la Cultura. Caminar por la Reserva Natural Tierra de Paz es como andar por un oasis. Este espacio creado por Rito Segovia Morales es también descubrir el corazón de un hombre que ama la naturaleza, pues allí creó un ecosistema con árboles de la región, algunos que han desaparecido en otras zonas y están amenazados, así como animales, entre ellos monos aulladores, babillas, iguanas, tortugas y diversidad de aves. También creó una estrategia de kioscos naturales para incentivar la siembra de árboles. Fui haciéndole seguimiento al río, a los animales que se miraban en la ribera o en las playas. Y de año a año pude notar en la década del 70 al 80 la mengua del caudal del río. Y la cantidad de animales fueron mermando cada día. Otros fueron desapareciendo porque los cazaban de una forma discriminada. Y eso me fue motivando y pensé en poder tener un espacio donde no se permitiera la caza, donde se pudiera proteger y al mismo tiempo ir enseñando la gran necesidad de aprender a convivir en un mismo espacio sin hacernos daño de unos a otros. En otras palabras, la conservación de la vida en todas las formas. Con un objetivo único, dar formas de vida aceptables para las futuras generaciones. Inicié en el año, el 5 de abril de 1980, pero ya había venido un proceso antes de recolectar semillas que no fue fácil a aquellos que se encontraban en vía de extinción poner a germinar, embolsar y el 5 de abril comenzamos a plantar con los hijos míos. Este era un pedazo de potrero. Lo compré y pensé, este espacio está útil para comenzar a hacer un proyecto de acuerdo a lo que ha pensado la conservación de la vida. Se construyeron los reservorios para las babillas, para las carápagas, entonces todo esto se fue formando un nuevo ecosistema, teniendo en cuenta que los hábitats de año a año fueron desapareciendo. Ubicada en la vereda Mundo Nuevo está la reserva natural Ato Bonaire, como dice su eslogan, donde el cielo se confunde con la belleza de la naturaleza en la tierra. Allí ofrecen un recorrido por la sabana y se pueden ver venados, chibuiros, garzas, corocoras, búhos, patos, babillas, osos hormigueros, además de la flora nativa y enamorarse del hermoso atardecer llanero. En nuestra visita nos ofrecieron una deliciosa arepa con café. La reserva Ato Bonaire ofrece diversas experiencias como recorrido en tractor, almuerzo criollo, expedición llanos, cena, noche de estrellas, hospedaje, desayuno y trabajo de llano. Y para conocer más de la geografía de Maní, no hay cómo navegar en canoa los ríos Cusiana y Unete desde el malecón Brisas del Cusiana, un recorrido en el que se pueden ver esteros, admirar la inmensidad del Cusiana, que baja desde el páramo boyacense La Sarna y cruza al menos cinco municipios de Casanare. El Unete nace entre Pajarito Boyacá y Aguazul Casanare. Cuando se encuentran, se nota cómo el Cusiana es más oscuro, mientras su nuevo compañero de viaje es marrón. Admirar el atardecer desde las aguas de estos ríos es una experiencia inigualable, mientras el viento cálido golpea suavemente el rostro. Por supuesto la gastronomía no puede faltar, y uno de los destinos obligados es el restaurante Don Denuta, un vaquero que sabe los secretos de la preparación de la auténtica mamona, la que aprendió así como su oficio, mirando en las fundaciones. Porque hoy en día los hablan a matar una vaca, una novilla, y no saben, no saben matar una novilla, mucho menos una mamona a lo crullo, donde toca sacar la osa, la garza, la raya, la costilla con pelo, todos esos puntos así, yo diría que los que quedan están en la sabana y por ahí en un rincón que no los voltean a mirar. Esa gente sí saben, unos viejos, pero ahí están esas memorias que saben y las saben explicar. Yo tuve la oportunidad de trabajar en los datos con gente muy llanera y aprendí, porque aprendí, donde se mataba la res, expresarla, componerla, porque hay varias formas de componer la carne, la componen en tazajo, en cecina, para que, cecina que quede bien compuesta, que no quede clarona, el tazajo es larga y bien compuesta, que no quede por pedazos. A picar los huesos, hay que picar el hueso bien picado para componerlo, también como si fuera, que quede como forma de tazajo también, el hueso. Hay que picar la cabeza de la vaca para también de ahí se saca una presa muy principal, muy pocas partes la he visto. Yo no lo sé muy bien, pero tengo la experiencia. Y entre llaneros, pues me siento llanero, porque a cualquier llanero le digo cualquier cosa. Lo aprendí en el llano y hace mucho rato. Hay una parte donde se extiende la carne que llamamos la tazajera, para solearla y luego que ahí mismo da el sol, la naturaleza le da el sabor a la carne. El restaurante se abrió hace un buen rato, porque decidimos ponernos a trabajar en la materia que nosotros habíamos practicado y la tenemos la experiencia de trabajar en esa forma. Ofrecemos el zancochito de gallina, el marranito sudado, pescado sudado, empanadas, carne al horno. Una buena mamona viene con arrocito, con papa, con yuca, con tajaitas, como lo desea el personaje. Plátano maduro, ají y guacamole. Al ser población llanera no puede faltar los derivados de la leche de vaca. Y uno de los mejores lugares es la finca agroturística Las Mercedes, donde producen lácteos, laos. Allí también se puede realizar un recorrido por esta finca que guarda historias tristes de la violencia, tanto de mediados del siglo pasado como de los 90 e inicios del nuevo milenio. Allí se hace un trabajo de campo de llano, desde ordeñar hasta aprender a elaborar quesos, yogures y cuajadas. Todo un tour para saber cómo se trabaja en los llanos orientales. Las Lácteos Laos nace más o menos hace ocho años. Yo estudié zootecnia profesionalmente, viví en la materia de cárnicos y lácteos. Lácteos me gustó muchísimo, pero no la tuve en cuenta, normal. Llegué a la región a trabajar en la finca que me dejó mi padre, gracias a Dios, que pues tenía el potrero, tenía las vacas, tenía la leche. Y me dio por volver a tomar el tema de lácteos. Y entonces empecé, como todo el mundo, una neverita de la mamá, y una estrojita de la mamá y una ollita. Y arranqué a hacer un yogur, un queso, y me estuve viendo bien, 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 bien. Estoy creciendo. Ya tengo una planta casi que al 100% de lo que requiere Invima. Todos mis productos son naturales, sin conservantes. Prácticamente leche, sal, cuajo, lo que es queso. Y los yogures, su cultivo, su azúcar y su fruta natural. Aquí se pica, está todo 100% natural. Las Mercedes, de toda su vida, es ganadera. Pero hace 3, 4 años estamos metidos con el tema de turismo, agroturismo. El turista viene, hacemos un día de campo. La gente va y ordeña, viene, hace un queso, hace un yogur, hace un arequipe, lo que haga enseguida producción. Salen, desayunan típicamente. Después les contamos la historia de la finca Las Mercedes, que es una historia muy bonita, de tiempos de amores de mis abuelos y de la guerra de los 40. Y para los tiempos de las guerrillas, de los conservadores y liberales, que era la guerra de esa época. Aquí en esta finca hubo una matanza, en la cual cayó un primo de mi abuelo. Mi abuelo, de salvo, gracias a Dios, se escondió, se botó al río, salió nadando, pasaba como a 3 kilómetros. Y llegó aquí a la finca nuevamente, se fue para Solgamoso, volvió. Y fue poco a poco. Ya pues nacieron los hijos, los nietos. Mi padre fue secuestrado hace 16 años, más o menos, en esta finca. Nunca regresó. Y pues como me dejó la tierra, el ganado, o sea, me ayudó casi que todo, le puse ese nombre. Entonces tiene dos significados. El segundo es lácteos, Ordóñez Salcedo. Y el principal honor a él, Luis Alberto Ordóñez Salcedo. Y como el orgullo por sus tradiciones no se puede olvidar, en Maní está el Museo Hato del Hombre Llanero, donde conservan los trajes típicos, los instrumentos autóctonos, hasta la representación de una tazajera, el lugar adecuado para secar la carne. Maní crece en su turismo. Sus 11.200 habitantes quieren olvidar esos momentos de angustia, cuando la violencia bipartidista de 1948 la destruyó por completo. También la ola de muerte dejada por la guerra entre ejército, las guerrillas y los paramilitares. Pues saben que gozan de una naturaleza inigualable, pues sus tierras llanas son bañadas por cuatro grandes ríos, como lo son Kusiana, Charté, Unete y Elmeta, así como al menos 12 caños. Maní, en Casanare, es una tierra que merece ser conocida.